Es domingo, estamos en el Buenos Aires Laun Tennis Club. Hoy se cumplió la segunda jornada de clasificación de la Copa Claro 2013. En el primer turno, Renzo Olivo derrotó al chileno Paul Capdeville en un partido muy ajustado, muy reñido, en donde el rosarino pudo mostrar toda su magia, sus drops y su variedad de juego. Creo que estás por primera vez en la tercera ronda de la clasificación de Buenos Aires. ¿Qué significa eso para vos? Sí, la primera vez. Bueno, antes había jugado una sola vez y perdí en primera hace dos años. Así que, la verdad que es algo muy bueno y me siento en buenas condiciones. Hoy saqué un buen partido, un partido duro y lo pude sacar ahí luchando al tercero. Y bueno, sobre todo contento con mi nivel y creo que puedo seguir adelante si sigo así. Después Facundo Agnis derrotó en dos parciales al ruso Teimuras Gavasvili. Más tarde, Marco Trunjeliti hizo lo propio con el italiano Potito Starace derrotándolo en tres sets en la cancha central. En el último turno, Facundo Arguello derrotó en dos parciales al jamaiquino alemán Dustin Brown. Los otros cuatro jugadores que avanzaron en la clasificación son Reister, Elías, Lachovic y Klesar. La jornada de mañana lunes se pondrá en marcha desde las 12 con los últimos partidos de clasificación, seguidos del cuadro principal de la Copa Claro 2013. Por último, si le podés mandar un saludo a Bea Tenis, ya te veí mil, pero te pido uno más. No, chao, no. Saludo grande para Bea Tenis y lo mejor para Diego. Se despide desde el Buenos Aires, Diego Amoy, un saludo a Mercedes del Tenis que nos vemos, que nos está filmando. Filmate, filmate. No, 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 no. Chau. Chau.